Todo avanza, todo rueda. Te invitamos al evento que une a todo un país. A Expo Activa Nacional llega el productor, el empresario, el hombre de campo y toda su familia. Disfruta de lo último en tecnología, charlas, gastronomía y de los mejores espectáculos. Ballet Folclórico del Sodre, Gonzalo Jaime, Lucas Sugo, Matías Valdés, levantando polvadera. Del 19 al 23 de marzo en Soriano, nos encontramos en Expo Activa, la fiesta del campo. Te esperamos. Expo Activa Nacional